Gracias a los esfuerzos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se han logrado hacer grandes reformas en nuestro país. Estas reformas nos permiten llevar a cabo programas que ayuden a la gente que más lo necesita. En esta ocasión, nos unimos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sede Sol para hacer posible la transición de la televisión análoga a la televisión digital. Es así que estamos entregando miles de televisores a las familias mexicanas para apoyarlos en este gran cambio. Iniciando en 15 estados de la República, pretendemos llegar a todos los hogares de aquellas personas que no tienen la facilidad de adquirir este tipo de televisiones. Con la digitalización, las personas gozarán de muchos beneficios adicionales, ya que gracias a la nueva reforma de telecomunicaciones habrá más canales. La imagen será más nítida y con mejor sonido y tendrán nuevos servicios. Además, las pantallas estarán preparadas para que en el 2016 reciban Internet. Tenemos la satisfacción de entregar a las familias con menos recursos un medio para la diversión, el entretenimiento y la información, llevando la tecnología e innovación a sus hogares. Sí, muy contenta por el apoyo que nos dan. Muchísimas gracias y Dios les dé más. Estoy muy agradecido con el gobierno y muchas gracias. Pero muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros y su ayuda de ustedes, que se prestan muy bien y estén atendiendo muy bien a todos nosotros. Gracias al presidente que nos está obsequiando este televisor digital. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecidos por lo que nos van a regalar y que Dios se los pague. Muchas gracias por recibir mi televisor y a disfrutarlo con la familia. Agradezco al gobierno de Jalisco y también al presidente por esta televisión que nos acaban de regalar digital, que nos hace mucha falta en la casa. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a nuestro presidente y por lo que nos da también a las personas de la tercera edad. Bueno, primero que nada, porque sabemos que la tecnología se impone en estos tiempos y con este beneficio que vamos a tener, pues estoy muy contenta, claro que sí. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga y gracias por lo que hacen con nosotros. Muchas gracias, Dios los ayude, los socorra y la Virgen nos acompaña donde quiera que anden. Señores, damos muchas gracias al gobierno y al gobernador de aquí de Guadalajara por el obsequio que nos están dando. Ay, pues muchas gracias al gobierno de México, al gobierno de Guadalajara también, a Aristóteles, a Peña Nieto, que están haciendo lo mejor por México, nos están ayudando muchísimo. Les doy las gracias a todos por sus atenciones a todos, de todo el personal. Ay, muchas gracias al gobierno por nuestra televisión nueva. Gracias. Estoy muy contenta y muchas gracias. No, pues gracias y que sigan haciendo cosas por la población, para que sigan apoyando a la población que menos recursos tiene. Bueno, gracias por este regalo que nos dan a la tercera edad, pues que Dios los bendiga. Pues gracias porque voy a tener televisión nueva, que la mía ya no me servía. Estoy muy feliz. Ya mi televisión vieja ya no daba una, pero ahora, ahora sí me voy a dar gusto. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades y muchas gracias. Que Dios lo llene de muchas bendiciones, donde quiera que esté y donde quiera que se encuentre. Y a todo el personal que está ayudando, dando la mano a este programa. Gracias. Muchas gracias. No sé, no creía que me la iban a regalar y aquí está el hecho. Muchas gracias, ¿eh? Ah, pues las doy muchas gracias porque no tenía televisión. Tengo tres y de las tres ni una sirve. Ah, gracias por la televisión que me acaban de regalar. Que Dios se los pague. Mi mami está malita. Tiene mal de Parkinson, tiene esteporosis, tiene todo lo que Dios le quiso dar. Y a ella le hace falta una televisión para su cuartito. Es la bendición más grande que Dios me pudo haber dado a mi madre. Les agradezco. Con la entrega de estas pantallas y la digitalización de los medios masivos de comunicación, nos acercamos aún más a nuestro objetivo, que es mover a México. www.tdt.mx